Continuamos con la tarde, la mesa de la unidad democrática y el oficialismo en Venezuela se preparan para un nuevo encuentro este martes. Tal y como se acordara en la primera reunión formal entre ambas partes que se llevó a cabo el pasado jueves, representantes de la oposición y del chavismo se encontrarán para avanzar en las conversaciones que conllevarían a un eventual diálogo para resolver la crisis que vive la nación desde hace dos meses y que deja 40 muertos. La mesa de la unidad democrática ha nombrado un equipo de negociación. Quiero conversar sobre este tema, quiero saludar a Ramón Piñango, sociólogo, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración Eliesa en Caracas. Doctor Piñango, gracias por acompañarnos, gracias por estos minutos con la tarde. He estado siguiendo a través de las redes sociales los diferentes análisis en 140 caracteres que solemos hacer a través en el Twitter y el doctor Piñango ha venido sosteniendo un punto particular sobre el cual me gustaría conversar con él y es que no importa el diálogo si en Venezuela no se produce una verdadera separación de poderes, una independencia de poderes que garantice que cada uno de esos poderes que conforman el Estado venezolano pueda actuar con independencia. Ramón Piñango, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Dania. Saludo a toda la audiencia de ustedes que es muy amplia y muy importante. Gracias, doctor Piñango. Sin separación de poderes, ¿Venezuela camina hacia un desastre? Se aproxima o se metería en serios ríos. Ya lo estamos, ya lo estamos, ya lo estamos, porque no hay separación de poderes en absoluto. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por hablar nada más de esos poderes, trabajan, actúan con absoluta sincronía. De hecho, es claro para cualquier observador, aunque usara el país por apenas un día, que las instrucciones, las decisiones, los deseos del Ejecutivo se convierten inmediatamente en órdenes para los otros dos poderes, que convalidan lo decidido por el Ejecutivo. Eso es muy claro y eso es una receta perfecta para un desastre político. Ahora, este diálogo, digamos, esta mesa de trabajo que pareciera va a comenzar a operar a partir de mañana, ¿Cree usted que garantizaría esto? Es decir, ¿Podría lograrse una independencia de poderes? Para mí la meta de lograr una verdadera separación de poderes es fundamental. Ahora, estoy muy consciente cuando lo digo y cuando lo planteo y cuando insisto en ello una y otra vez en que difícilmente el régimen va a aceptar esa separación. Pero entonces lo planteo yo como una meta fundamental, concreta, de parte de quienes no coinciden con los deseos, con los pareceres, con el plan que el régimen le ha trazado al país. Esa debería ser una meta, a mi manera de ver, una meta específica por la cual hay que luchar con cada vez con mayor insistencia. Pareciera, sin embargo, profesor Piñango, que las metas, bueno, digamos que las metas son varias, son amplias. Creo que si vamos a jerarquizarlas de alguna manera, la ley de amnistía es, digamos, de los principales puntos que se ha planteado lograr la liberación de los presos políticos. Pero si me voy a lo que fue el encuentro de la semana pasada en Miraflores entre representantes de la oposición y representantes del oficialismo, no creo yo que ninguno de los allí presentes de la oposición haya mencionado este punto que para usted es álgido y tan importante. No, no lo escuché, no fue planteado de hecho, pero estemos claros. Entonces, temas tales como los presos políticos y otros temas importantísimos, dependen al final de que haya árbitros institucionales válidos, creíbles por gran parte del país, independientemente de cuál sea el bando al cual se pertenece. Porque, pongamos por ejemplo, liberen algunos presos políticos, o todos, y después, ¿qué pasa? No va a haber más presos políticos. Si tuviéramos nada más, y voy a ser muy específico, con un fiscal general, alrededor del cual, o figura alrededor de la cual haya un gran acuerdo nacional, o que exista un tribunal supremo equilibrado, donde ambas partes se sientan bien representados, representados. Permítame el argumento, ¿qué importa a los presos políticos? Si están presos de manera injusta, pues serán liberados en poco tiempo, por así decirlo. Igual cualquier acusación de corrupción o de lo que fuera, si es justa, progresará, si no, no progresará. Si no hay un árbitro a quien recurrir, cuando no hay separación de poderes, todos somos culpables cuando el régimen nos quiera. Entonces, vamos a seguir eternamente en la misma zozobra, en un deterioro progresivo y cada vez más grave de la armonía social, y cualquier arreglo será siempre transitorio y será muy, muy frágil. Claro, porque, a ver, ¿qué garantía? Es decir, si hay una ley de amnistía, ¿cuál es la garantía de que tanto tiempo después...? De su fiel cumplimiento. Claro, y de que esas mismas personas puedan retornar a prisión. Acabamos de ver un caso en Puerto Ordaz, acabo de entrevistar a la abogada de las profesionales de la salud que estaban detenidas en Puerto Ordaz. Han sido sometidas a un régimen de presentación cada 20 días, medidas cautelares, con la sola prueba de encontrar en su carro 20 pastelitos, 20 empanadas y un jugo de naranja. Eso quiere decir que estaban apoyando a los estudiantes, vaya, una interpretación del derecho bastante particular. Si no hay un árbitro creíble, ¿cómo se dirimen entonces casos como este que puedan ocurrir? No es posible. Si no, vamos a tener una especie de comisión integrada de gente de gobierno de posesión analizando caso por caso permanentemente. Igual si se buscara un mediador externo, que definitivamente creo que sería útil en esta fase, pero no podemos tener una especie de mediador permanente en el país que actúe como juez, porque ese no es el papel de un mediador. Tenemos otro caso muy reciente y muy preocupante. A la diputada Machado le quitaron en pocas horas su figura, su diputación, a pesar de haber sido la diputada electa con la mayor proporción de votos, ochenta y tanto por ciento. O, ¿qué decimos de los alcaldes de San Cristóbal y de San Diego, Carabobos? Pues también en poquísimas horas, en tiempo récord, el Tribunal Supremo le quitó sus alcaldías, ganadas en elecciones, ambas por cierto, con altísima votación, superiores al setenta por ciento. Bueno, más clara parcialización de la máxima autoridad judicial del país no puede haber en ninguno de los tres casos. Eso es insostenible, eso le crea una zozobra a todo el país, y esa es la mejor receta para agudizar y profundizar la conflictividad social en Venezuela. Doctor Peñando, tengo en la línea telefónica Andrés Velázquez. Él está trabajando en el Estado Bolívar, pero quería unos minutos con Andrés Velázquez, porque precisamente en esta reunión que se realizó la pasada semana en el Palacio de Miraflores, Andrés Velázquez, el diputado Andrés Velázquez fue el que llevó la ley de amnistía. Recuerdo que en su presentación dijo, nosotros queremos proponer una ley de amnistía y la traemos aquí. Esta ley, diputado Velázquez, gracias por acompañarnos unos minutos. Estaba conversando con Ramón Piñango de la independencia de los poderes, de la necesidad que tiene Venezuela de tener un poder judicial, por ejemplo, libre y autónomo, con una ley de amnistía, que es la que se propone para buscar la amnistía de los presos políticos en Venezuela, o de los políticos presos, como suele llamarlos el gobierno bolivariano. Si no hay una autonomía o independencia de poderes, ¿qué garantía tiene esta ley de amnistía? Muy buena tarde para usted. Buenas tardes, Irania, y a tu público, el Caribe, América Latina, Estados Unidos, y un gran abrazo, un placer oírte. Bueno, la situación es la siguiente. Yo creo que el presidente está facultado en este instante, sin la consulta a ningún otro poder público en Venezuela, para tomar la decisión más personal que pueda tomar el presidente en el camino hacia la paz de la cual él está a cada instante hablando. Digo que él tiene en sus manos la libertad de hacerlo porque está autorizado, habilitado, mejor dicho, por la Asamblea Nacional para dictar este decreto ley que yo le entregué en sus manos, que la delegación de la mesa de la unidad le entregó el pasado jueves en sus propias manos y me correspondió precisamente a mí hacer esa presentación y esa entrega. Y luego, el presidente tiene entre sus facultades, diría yo, la responsabilidad personal o personalísima de indultar, no tiene que consultar a nadie, o de sobreseer. Y yo tengo en mis manos, lamentablemente no pude, se me cayó internet, quería mostrarles un documento, un manuscrito, una carta hecha a mano por Hugo Chávez Frías, con su firma de su puño y letra, donde él le solicita al gobierno nacional, en aquel entonces, presidente Rafael Caldera, el sobreseimiento de los casos a los cuales ellos estaban sometidos. ¿Cómo es que antes esto era bueno y ahora, en esta oportunidad, cuando se habla de un encuentro por la paz, no se va a considerar esto? Si en el mundo, Irán, y tú como periodista lo conoces, que siempre en los conflictos políticos internos de un país, lo primero que se considera es la libertad de sus presos políticos, como en las confrontaciones bélicas entre naciones, en la cual se considera de principio, de entrada, para hablar de paz, de la liberación de los prisioneros de guerra. Esto es un ABC de la búsqueda de la paz. De manera que tiene Nicolás Maduro en sus manos, lo que yo califico como el mejor instrumento para la paz. Y donde él puede hacer un gesto y darle a los venezolanos, de verdad, el mensaje directo de que él quiere hablar de paz en serio. Y que por lo menos libere a estos policías que están esperando la muerte en prisión. El caso de Simonovis, el caso de Erasmo Bolívar, que perdió, quedó ciego en la prisión y allí está esperando, será morirse, pues, porque está prácticamente abandonado. El caso de Leopoldo, de Leopoldo López. Y el caso de todos los estudiantes que están en este momento, más de 800 casos bajo régimen de presentación. Y el caso de esta doctora aquí en el Estado de Bolívar, de la cual hablaste al comienzo, la doctora María Gabriela y la doctora Norigil. Bueno, dos médicos que por entregar solidariamente unos 20, 25 pastelitos solidarios a estos muchachos, bueno, la acusan de terrorista, por Dios. Y la dejan bajo presentación cada 20, 22 días. Esto es inadmisible. Ahora, claro, Andrés, diputado Velásquez, puede haber una ley de amnistía. Es decir, Maduro puede dar esta ley de amnistía y sacar a los presos políticos, pero es lo que plantea, por ejemplo, Ramón Piñango y algunos otros sectores. Puede darse esa ley de amnistía y dejar en libertad a quienes están tras las rejas o bajo régimen de presentación, o los estudiantes que están presos, Leopoldo López y Iván Simonovic. Es decir, hay muchos nombres. Pero, si no hay una independencia de poderes, ¿quién garantiza que en una semana más no tengamos 25 presos, 30, 1.500 detenciones, como se han producido hasta ahora? Bueno, precisamente ese es uno de los puntos que también está planteado y se le planteó al gabinete y a los miembros del gobierno encabezados por el presidente el pasado jueves. Porque esa es una condición fundamental. Y la planteamos. Allí se le dio una cátedra al gobierno, dada por precisamente un abogado y con una experiencia parlamentaria muy importante, el diputado del parlatino Henry Ramos Ayud, quien les dio una lección de derecho constitucional y planteó el tema de la independencia de los poderes. Sin la independencia de los poderes, por supuesto que no hay garantía de derecho alguno para ningún ciudadano. Si vamos a hablar de la justicia, esa justa, de la cual habla a cada rato Nicolás Maduro, por supuesto que eso involucra unos poderes públicos independientes. Un tribunal supremo con unos jueces autónomos independientes y no unos jueces arrastrados obedientes al gobierno nacional y al partido de gobierno que es para hacer lo que ellos le ordenan. Eso es para nosotros fundamental. Porque de lo contrario, ¿de qué tipo de justicia podemos hablar? Doctor Piñango, pues fíjese que sí se ha hecho el planteamiento, lo está diciendo el diputado Velásquez, es un punto fundamental y yo creo que lo resume muy bien la frase de Andrés Velásquez. Si no hay jueces autónomos, pues ¿de qué justicia se puede hablar en Venezuela? Mi comentario allí es el siguiente. El problema es, le digo yo a los líderes de la oposición, que un punto tan fundamental como lo es la independencia de los poderes públicos, se ha perdido en un mar de solicitudes, propuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que francamente me permito opinar que la oposición tiene que tener muy claras sus prioridades y hay manera de ver, si no la más, yo creo que es la más alta, la más alta es la de la separación de poderes, la independencia de poderes. La ley de amnistía, por supuesto que es importantísima y como muy bien dice el diputado Velásquez, puede hacerse muy pronto, porque es una decisión que depende totalmente del presidente de la república. Ok, perfectamente, que se haga, que se haga, pero sigo creyendo que eso es algo de un efecto inmediato, sería un buen gesto, pero si no he seguido con algo más de fondo, vamos a seguir en la zozobra, en la arbitrariedad y en que ocurra lo que ocurra cuando quiera el régimen que ocurra. Vuelvo con el diputado Velásquez, ¿hay alguna jerarquía, hay alguna agenda, diputado Velásquez, que va a llevarse en esta mesa de trabajo, que va a instalarse? Y si usted nos pudiera decir, pues, ¿quién va a conformar, digamos, esta comisión negociadora que va por la oposición? Sí, en los puntos propuestos al gobierno, Ramón, un saludo, y para que esté completamente claro, le hemos dado a ese punto una enorme prioridad. En la propuesta de diálogo de mano tendida que la mesa hizo, estableció unos cinco puntos importantes, entre los cuales está el tema, ese es uno, es fundamental. Así como es fundamental y súper importante el que tiene que ver con los grupos paramilitares y el desarme, pero no un desarme de boquillas, sino un desarme verificado desde el punto de vista internacional, con organismos internacionales, para acabar con esa otra atrocidad que el gobierno tiene con estos grupos que ellos mal llaman colectivos. Y la comisión la vamos a constituir nosotros, los que estuvimos allí esta noche. Por ahora se ha nombrado una de enlace que va a estar junto a Jorge Rodríguez, junto a el vicepresidente Arreaza y el canciller Jagua, con ellos tres y esta comisión de cinco constituida por nosotros y entregada, presentada ya a ellos, se está trabajando a ver la posibilidad. Había una reunión que estaba pautada para mañana que hasta ahora no ha sido confirmada, en todo caso estamos pendientes, pero de manera determinante, tal como lo plantea el doctor Piñango, el tema de la independencia de los poderes públicos para nosotros es fundamental, porque de lo contrario, bueno, vamos a seguir en esta misma situación que involucra una crisis de democracia en Venezuela. Ahora, dentro de la seriedad de este tema, yo no puedo dejar de preguntarle, diputado Velázquez, ya que usted ha nombrado las personas que van a conformar, digamos, esta mesa de trabajo que va a instaurarse, y usted ha mencionado a Jorge Rodríguez, ¿cómo usted habla con alguien a quien usted le cae tan mal y como ese señor dijo, pues en plena transmisión en vivo y directo? Bueno, eso da una idea, de verdad, yo fui el primer sorprendido, yo no sabía que le caía tan mal, me imagino que le cayó mal, porque así comenzó él a referirse hacia mí con el tema de la esperanza, porque yo le planteé al final de mi intervención que pensaba igual que la mayoría de los venezolanos, que a pesar de que estábamos allí, yo era de los que creía y tenía poca o nada esperanza o ninguna expectativa en relación de los que allí podía salir. Bueno, y les dije, ojalá me equivoque, y ojalá, repito, esté equivocado, pero yo, Andrés Velázquez, creo que por los caminos que van, en ese camino contrario al camino de la paz, contrario a la Constitución, por ese camino de no permitir poderes públicos autónomos que tienen que ver con la calidad de vida democrática nuestra, bueno, yo no creo que podamos encontrar ningún tipo de fórmula, y apuesto mucho más a que las protestas en la calle tienen que intensificarse, la protesta constitucional, la protesta pacífica, tienen que intensificarse, porque ahora las razones que ya teníamos ahora están agravadas con la feroz represión y esta escalada que en las últimas 72 horas el gobierno ha trazado contra los estudiantes y contra cualquier ciudadano. Usted lo ha dicho, en las últimas 72 horas ha sido una represión absolutamente importante en diferentes ciudades de Venezuela. Doctor Piñango, ¿quiere algún comentario para cerrar? Ya usted escuchaba al diputado Velázquez, es una alta prioridad, y mientras se tenga conciencia que sin jueces justos, sin justicia, es muy difícil establecer una paz y una convivencia estable en Venezuela. Bueno, saludo a Andrés Velázquez, un gran saludo, Andrés. Lo que le voy a decir es que todavía la insistencia, la separación de poderes no ha pasado, no es parte de la presión pública, pública, y se perdió el jueves pasado en otra serie de consideraciones importantes todas. Entonces, me alegra mucho saber que de alguna u otra manera están las prioridades de quienes están actuando como representantes de grupos opositores importantes. Pero entonces habría que hacerlo, habría que hacerlo urgentemente un tema, una prioridad de la opinión pública venezolana, y que a tal punto que quienes actúan de una u otra manera, de quienes están en la protesta, puedan, por así decirlo, calibrar su acción en función de progresos para alcanzar la meta de una auténtica separación de poderes. Quiero agradecer, se nos acaba el tiempo, a Andrés Velázquez, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, y a Ramón Piñango, sociólogo, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración, ELIESA, por compartir con nosotros en la tarde. Muy amable, buena tarde para ambos. Muchas gracias. Por otro lado, los estudiantes venezolanos seguirán en protesta esta Semana Santa. Ellos van a desarrollar actividades en todo el país, y si este martes no van a asistir a este diálogo que se ha planteado con el gobierno, aunque Andrés Velázquez acaba de decir que no ha sido confirmado este encuentro. Los estudiantes consideran que deben liberar antes a los presos políticos para que haya, pues, un diálogo abierto y creíble. Oliver Fernández, uno de nuestros corresponsales en Caracas, tiene información. Oliver, muy buena tarde para usted. Sí, muchísimas gracias por el contacto. Hoy nos encontramos con Juan Requesens. Él es el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Juan, bienvenido al programa La Tarde para que nos comente sobre la agenda que tienen preparada los estudiantes, el movimiento estudiantil en esta Semana Santa. Bueno, mira, nosotros, fiel a nuestro compromiso de seguir en las calles movilizados, el día miércoles estaremos haciendo la marcha de los pies descalzos, un poco para demostrarle al mundo y a los venezolanos cuál es la calidad de vida que está viviendo el país y sobre todo sus jóvenes. Marcharemos del unicentro del Marquez hasta los dos caminos. El día viernes tendremos el Viacrucis por Venezuela justamente para hacer una analogía entre lo que fue el Viacrucis de Jesucristo y lo que es el Viacrucis de la vida diaria cotidiana del venezolano. Y el día domingo tendremos la famosa quema de juda quemando por supuesto los obstáculos que permiten que cumplamos nuestros sueños la corrupción, la injusticia, la inseguridad a los niveles de impunidad. Esto acompañado por supuesto lunes, martes, jueves de Asamblea Ciudadana fomentando la participación, fomentando la inclusión de todos los sectores y activando conciencias un poco para que el pueblo siga respaldando a sus estudiantes como lo ha venido haciendo. Ahora Juan, también se ha hablado mucho sobre el diálogo que ustedes no van a asistir. También ustedes han dicho que el escenario no está dado o no es el momento para un diálogo con el gobierno nacional. Coméntanos un poco sobre eso. Bueno, mira, el día de mañana se va a generar un encuentro entre la MUT y el gobierno nacional otra vez. Nosotros lo hemos ratificado. Nosotros no asistiremos mañana. estamos dispuestos por supuesto, sin embargo, entendemos que ambos diálogos son distintos. Aunque nosotros hemos compartido causas con la MUT, la naturaleza de movimientos tientiles es otra. Nosotros hemos dicho cuáles son las posturas que nosotros tenemos y bueno, que hagan el llamado. Nosotros estamos dispuestos. Sin embargo, hay que determinar muy bien cuál es el escenario y el espacio donde se va a hacer el diálogo. ¿Cuáles serían esos requisitos que tienen ustedes? La presencia nacional, la presencia del nuncio, la conferencia, dónde va a ser, cuál es la agenda, una agenda que nos diseñemos en conjunto, la presencia del ejecutivo y en esta parte que está en conflicto con el gobierno. Muchísimas gracias entonces a Juan Requesens. Él es el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Como ustedes acaban de escuchar, es importante para ellos que esta invitación por parte del gobierno se realice en cadena nacional y que por supuesto cumplan algunos de los objetivos como también la liberación de los presos políticos. Con esta información nosotros los vamos a invitar a que continúen con más de la tarde. Gracias.